Mazatlán se ubica en primer lugar a nivel estatal en materia de inversión inmobiliaria, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán, Luis Enrique Peraza Reyes. En rueda de prensa, los miembros de la mesa directiva de Ampi Mazatlán dijeron que este puerto será sede del próximo Summit México 2020, eventual que asisten los inversionistas más importantes del área inmobiliaria de México y el extranjero, quienes visitarán esta ciudad el mes de marzo del próximo año, por ser considerado después del tianguis turístico el evento más importante en el ámbito de inversión turística del país. En el cual hasta ahorita en nuestro estado tenemos una inversión por arriba de 69 mil millones de pesos, teniendo Mazatlán una inversión de casi 24 mil millones de pesos. Mazatlán está colocado en el primer lugar después de Culiacán en inversión inmobiliaria. Esto que nos dice, pues que es el momento más importante para Mazatlán y es la plataforma más importante para Mazatlán traernos este tipo de eventos. Luis Enrique Peraza Reyes, presidente de Ampi Mazatlán, aseguró que a pesar de que han crecido las inversiones y desarrollos inmobiliarios de departamentos, muchas personas aprovechan los anuncios que se hacen vía internet de rentas de cuartos en condominios para hacer fraudes cibernéticos. A este periodo vacacional yo les quiero informar que yo soy administrador de condominios, de los siete condominios que tenemos administrando, notamos un 25% más o menos de fraudes vacacionales donde la gente llegaba ya con sus vouchers diciendo que iban al apartamento X y ese apartamento no existía. De entrada les digo que estas plataformas que ya están operando van a empezar ya a cobrar impuestos. Al evento internacional Summit 2020 vienen agencias inmobiliarias y desarrolladores nacionales e internacionales, entre los que destacan agencias procedentes de Houston, Miami, Los Ángeles y Dallas, entre otras ciudades extranjeras. El Summit 2020 tiene como objetivo dar a conocer las oportunidades del mercado mexicano en la detonación de nuevos proyectos turísticos inmobiliarios. Además se abordan temas relacionados al crecimiento de nuevos proyectos, los retos a nivel mundial y las oportunidades de inversión que ofrece México al mundo en ese rubro. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.